Otra información, aparatoso vuelco de una camioneta Hyundai Tucson, esto se produjo, mira cómo quedó, vuelco parcial allí en el inicio del viaducto, en el inicio del viaducto de la rotonda de remanso en la zona de Mariano Roque Alonso. ¿Eso queda así porque cortaron con sierra? ¿Eso es producto del vuelco o cortaron con sierra? No, chocó, aparentemente según el conductor, que prácticamente sufrió lesiones pero muy leves, Alexis Fleitas de 35 años de edad, sufrió lesiones leves, él iba con dirección hacia limpio, allí antes de alcanzar para la subida al viaducto, supuestamente uno de los neumáticos reventó, perdió el control de la camioneta y fue a embestir contra el muro que sirve de soporte para el señalizador. El famoso soporte donde dice bienvenido y compañía, ¿verdad? Limpio, Ruta 3 y compañía, ¿verdad? Por ese muro, el soporte, por ese soporte del muro, por ese chocó y producto del choque, del fuerte impacto, volcó parcialmente la camioneta y por eso quedó la parte frontal totalmente destrozada, la parte total. Estamos observando cómo quedó la camioneta. Iba solo, aparentemente tampoco hubo otro vehículo involucrado porque al haber un reventón de uno de los neumáticos, ¿verdad? Él es lo que indica el conductor. Tampoco hubo por lo menos vehículo en el sitio ni otra persona involucrada, él iba solo en la camioneta. ¿Nació de nuevo, Rolfo? Sí, nació de nuevo. La forma en que quedó la camioneta. Y lógico, funcionó el sistema. El airbag es muy importante, inefectiblemente es muy importante ese sistema de protección porque es lo que le salvó la vida. Hay que indicar que esta zona es bastante oscura. Ahí hubo robo de cables, por eso es que los alumbrados públicos no funcionan. Uno dona más, funciona después ya la parte oscura. Y faltaría también una mejor señalización antes de alcanzar precisamente el muro del cartel señalizador. Antes de alcanzar esto porque ya arranca allí, comienza la subida para la rotonda a Remanso. Ahí el viaduto, ¿verdad? Y lógico, abajo de la rotonda. Y uno va hacia Remanso-Villaaye y por arriba continúa camino hacia Limpio. En ambos casos de accidentes que presentaste, Rolfo, a la alta velocidad, Primo. Totalmente. Esto ni acá ni punto de discusión. Mirá cómo quedó la camioneta. Ahí estamos observando la imagen. Pero destrozado. Totalmente en la parte frontal. ¿Eso no hay forma impresionante de cómo quedó? Sí, sí. Lógico, ¿verdad? Allí estamos hablando de aceite. Incluso en la capa asfáltica los bomberos voluntarios tiraron arena, heredia, completito. Vamos a escuchar al oficial José Navas. Visualizamos el vehículo. Está volcado ya. Y el conductor estaba ya acá sobre la banquina, sobre el paso central. Está sentado. Por lo que llamamos al personal bombero que le pueda asistir. Él estaba solo y no había ningún tercero. Según su relato, él estaba viniendo como para viajar. O sea, estaba viajando y de repente su neumático explotó él y nos pudo controlar. Por lo que vino a vestir por aquel muro. Y por lo cual volcó. Aparentemente el golpe fue muy fuerte porque la parte frontal del vehículo fue totalmente destrozada. Aparentemente venía a una cierta velocidad. Por lo cual así te quedó su vehículo. Sí, sí. Era totalmente destrozada la parte frontal. Sí, se quedó un poquito. Se quedó sin frente. ¿A él no le pasó nada? Solamente, según acá, los bomberos tuvieron un corte en la pierna por el vidrio. Pero de todos modos, sus familiares vinieron al lugar y le llevaron a un socumen para su mejor atención. ¿Por el muro este de soporte? Exactamente, sí. Por ese muro. Por ese muro, ¿verdad? Sí. 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 Sí.